¿Qué es la responsabilidad? ¿Qué es la responsabilidad? El diagnóstico precoz que hemos basado, con ayuda del Ministerio, con el Consejo del Ministerio, en la atención primaria. En la atención primaria, en su aspecto colaborativo con epidemiología, con los servicios de salud pública. Por ello, van a trabajar 427 enfermeras más en la atención primaria para poder hacer eso que llamamos, seguramente una palabra fea, rastreo, para diagnosticar mucho antes a las personas sospechosas o a sus contactos. El dato escalofriante y por esto, por esto y algunos datos más de asistencia sanitaria, hemos pedido que se extremen las precauciones de control. En marzo y abril del año pasado, en Castilla-La Mancha, se produjeron la entrega de 30.000 recetas a ciudadanos que vivían fuera de Castilla-La Mancha y les dimos los medicamentos en Castilla-La Mancha, de ellos el 50%, 15.000 eran de Madrid. Bueno, hay que entender que la relación con Madrid, el 50% de todas las recetas el año pasado, en marzo, fue un poquito más en abril porque se celebró la Semana Santa y de 65.000 que había en total, 40.000 fueron para los ciudadanos de Madrid. El 65%. Eso fue en el año 2019. Pero es que en marzo del 2020, de esas 30.000 totales, en Castilla-La Mancha ha pasado a ser 181.000, 182.000. De ellas para Madrid, 153.000. El 84% de los medicamentos que se dieron a personas fuera de la comunidad, que son de fuera de la comunidad, en esta comunidad de Castilla-La Mancha, eran de la comunidad de Madrid. También hemos pedido, fíjense, al Ministerio, esto ha sido una cosa que viene discutiéndose en el seno de nuestro Consejo de Gobierno y que ya hace, creo, tres conferencias de presidentes. Nuestro presidente lo dijo, fue el propio Emiliano García Page, quien pidió que se activase la caza y la pesca. Pues para fase 1 se activa después de esa presión. Hemos enviado un informe y ya ha admitido el Ministerio y así nos lo ha comunicado que la caza y la pesca estarán abiertas dentro de la fase 1. Hemos hecho más de 1.000, casi 1.600 PCR en las últimas 24 horas, 1.571. Hemos tenido 43 casos nuevos. No son muchos, de acuerdo, pero deberían ser menos, deberían ser cero. Cuanto antes sean cero, mucho mejor. 1.571 PCR, 43 casos positivos. Esto es un poco el reflejo, la imagen del estudio de cero prevalencia que hace poco presentaba el Gobierno y yo tenía la ocasión de contárselo a ustedes. Es ese porcentaje bajo el que está dando positivo. Pero es verdad que vamos a... Ahora vamos a buscar. Les anunciaba al principio qué significaba o qué ha significado negociar, pactar, cumplir los requisitos para pasar a fase 1. Muy importante era la capacidad diagnóstica. Muy importante. ¿Cuántos PCR vamos a poder hacer al día en Castilla-La Mancha? Pues miren, nosotros ya hemos previsto, y así lo sabe el Ministerio, vamos a poder hacer algo más de 5.000 PCR en Castilla-La Mancha para poder diagnosticar. Además, tengo la noticia reciente de esta misma mañana que el Carlos III ha certificado un nuevo laboratorio para Castilla-La Mancha. En este caso, también en Talavera de la Reina, como el otro día tuvimos ocasión de ver el del Instituto de Ciencias de la Salud, hoy acaba de certificarse el del Laboratorio de PCR de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, también de Talavera de la Reina. Ayer ingresaron en nuestros hospitales, en todos los hospitales de la región, 21 personas por COVID. Bueno, es un dato muy bueno. 21. Solo 21. A los que ojalá y les deseo pronta recuperación. Pero es que en las UCIs de Castilla-La Mancha, ayer, 24 horas, en las últimas 24 horas, solo ha ingresado una persona por COVID. Una sola persona en todas las UCIs de Castilla-La Mancha. Eso es un dato estupendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!